Tengo que hacer la misma pregunta a todos y ya sé que me vais a llamar pesa, pero es que la tengo que hacer. ¿Pero quién ha invitado a este tío? Para que me pregunte nada. Juan, sí. ¿Qué quieres? Estaba ahí cenando, tranquilamente. ¡Un tu cabeza, cabrón! Dime, 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 dime. ¡Eh, claro, di! ¿Sí o no? Solo, ¿vale? No me vale argumentar, ¿sí o no? Vale. ¿Fuera de juego? Perdón, ¿Gol de Gal? No. No, 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 no. No, no, no. Es que, a ver, hay que ser, hay que... Yo qué sé, es que te digo, igual que el de Osasuna... Yo después habré ganado buen árbitros, porque a lo mejor te has perdido, pero yo he ganado buen árbitros, y a mí un árbitro me dice que es gol legal, pero claro, es el mismo árbitro que me está diciendo, que me está diciendo que el segundo gol, que me está diciendo que el tercer gol es fuera de juego, porque Griezmann interfiere en el centro de Molina, o sea, es que es un poco... Nos enteran mucho de cómo va todo, ¿no? No sé. Yo te digo que el de Osasuna no me pareció legal, pero, o sea, no me pareció eso legal, pero hoy sí, hoy es ilegal, coño, oye. Hoy hay que tener la conciencia de decir, pues sí, hoy nos han favorecido y ya está. Claro, pero sí, no hay nada por decirlo. No, por eso, por eso, por eso, yo no tengo problemas en decirlo, por eso, por eso. Es un gol, es un gol, que a mí me lo dan legal, en contra y mejor. No, no, estamos aquí rabiando como perros, ¿eh? Os digo, os digo... Perfecto, yo os voy a repetir, os voy a repetir, Javi, un segundo. Si se marca en Madrid con ese gol, estamos grabando todos, todos a mí. Pelías, 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 lo sé, lo sé. Os voy a leer otra vez la intervención del árbitro y dejo a Pascual para que opine. Según me dice el árbitro, para él es gol legal, para él es gol legal, porque el balón va hacia Saúl, pero Saúl está muy alejado del defensor y al estar en posición y estar, esto me quedé flipado con esto, ¿eh? Y estar en posición adelantada en sí, no es motivo de infracción. Vale. ¿Cómo no va a ser motivo de infracción? Por lo de Archivo Bar, por el Twitter Archivo Bar. Si estuviese más próximo, Saúl, al jugador del Feyenoord, lo encimase o le disputase el balón, sí es fuera de juego, sin duda. Esa es la interpretación que más a mí un árbitro, que es el señor Mistera Subio, sobre esta acción. Vamos a ver qué dice Archivo Bar. Es la misma que la de Rudiger, exactamente la misma. Colapso total de la Champions League. El VAR dio por válido el gol de Morata pese al fuera del juego previo de Saúl. Esa es la opinión de Archivo Bar Adri, que ya sabemos de qué pie cogea. El defensor no juega el balón de forma controlada, ya que se trata de una acción al límite que busca cortar el pase. No sé, yo es que a Archivo Bar Adri le veo... Dice, no confundáis a la gente, dice Fran Navarro, es gol legal. La misma acción sucedió con Mbappé y Eric García. No se ha cambiado nada. Esa ley se cambió con ese gol, de hecho. De hecho, ese gol... Contesta otra vez. Uno. Contesta uno. A raíz de esa jugada de Mbappé y Eric cambió la normativa para este tipo de acciones, así que no confundas tú a la gente sin tener ni idea. Y le contesta él. Hablas con un ex árbitro FIFA. Se ve que sí, fue de 2004 o 2021. No sabía quién era. No se ha cambiado nada. Estás haciendo el ridículo. Fran Navarro. La regla de juegos... Si quieres. La regla de juegos se actualiza. Lo voy a decir, esto ya de paso también. No se mantienen eternamente. Lo que aprendiste en su momento es una obviedad, pero parece que hay que recordártela. Cambios en la intérprecia. Qué he dicho, ¿eh? O sea, ojalá, ojalá ganemos todos los partidos con tres acciones polémicas de estas. Yo lo firmo, ¿eh? O sea, yo lo firmo. No, tío, que luego tengo que aguantar a mis amigos madridistas. No, no, quita, quita, quita. No, pero aguantas. Les recuerdas todo lo que hay que recordarles y vamos, nos quedamos. No, no, me da mucha pereza, tío. Los madridistas, los madridistas, que no mencionen a Rüdiger, que ni se les ocurra mencionar a Rüdiger, porque ayer hay una falta de Rüdiger clamorosa antes del córner del gol del Nápoles. Bueno, pero escucha, el Madrid me importa un huevo, la verdad, ¿eh? Del gol del Madrid, del gol del Madrid. Quería preguntar también, ¿sí o no? ¿Penal de ayer a favor del Nápoles, sí o no? No vi el partido, me chupa un huevo el Madrid y el Nápoles y todo lo que no sea el Leti. ¿Has visto la acción? Bueno, vamos a dejar, repito, o sea, vivo de al lado del Atleti. ¿Tú te crees que yo tengo tiempo para verlo? Pascual, venga, dispara. Presidente del subcampeón de la Twitter aléutica, recordemos, ¿eh? Abrazo fuerte, Pascual. Dispara, Pascual. Yo no sé de qué estáis hablando de Saúl ahora, porque no he visto la repetición. De Saúl, ¿no? De los gols. Pero, cabrón, que viste el partido, que viste el partido, no me jodas. Partido en directo, ¿tú crees que yo me estoy fijando en si Saúl es tan parado? Vale, vale. Bueno, pero cuéntame, 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 ¿qué te ha pasado el partido? ¿Sufrimiento exagerado? ¿Necesario? ¿Necesario? La verdad es que, sufrido como tal, sufrido cuando... Lo veremos. Porque yo estaba viéndolo en clase y no podía reaccionar mucho. ¿Cómo? Pero... Espera, espera. Adicto Pascual, si pasa que ya veremos. Hostia, eso, eso, eso quiero, quiero que me lo expliques un poco más. Normal, 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 normal. Porque, 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 yo, como he dicho hoy, que a pesar de ganar, el Atlético no está para competir en Europa. Y va a pasar... Pues, para no estar para competir en Europa, hemos remontado a un 3-2, ¿eh? Ha remontado a un 3-2, y como le he dicho a los franceses, que he visto después del estadio, ya me contaréis qué pasa en Rotterdam, cuando en vez de estar el muertazo que estaba hoy, esté Santi Jiménez. Ya veremos qué pasa en Rotterdam. Pero el muertazo, hoy no lo he dicho mal tampoco, pero bueno, en fin. Ya veremos, en Rotterdam, si te meten 3. Ya veremos qué pasa. En Rotterdam, en Rotterdam lo mismo, también está Jiménez y también está Depay. Y Savic. Digamos todo, digamos todo. Vale, vale, perfecto. Savic también está en Madrid, no te olvides de Madrid. Y delante estaba jugo duro. O sea, vamos a ver, fácil y sencillo. El Atlético no está para competir en Europa. Y yo lo digo a pesar del 2-3. No, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pero que yo estoy de acuerdo, que lo vengo diciendo hace 4 años y la gente me mató, por decirlo después del Chelsea, pero el Atlético de Madrid se ha sido el ridículo en Europa. Juanchi, basta. Un segundo. Hoy, si el Feyenoord te empata en el minuto 93, ¿alguien se habría sorprendido? No. No. ¿Alguien se haya sorprendido? No, la verdad que no. El Feyenoord se marcha al descanso 1-3, ¿alguien se habrá sorprendido? Porque lo ha tenido. A ver, recordemos que no nos han empatado porque ha vuelto a sacar Oblak un paradón de los de Oblak. Exactamente. Tres paradones. Pero sí recuerdo que en el campo juegan 11 jugadores, ¿eh? O sea, no juegan solo 10. Sí, sí. Pero ya has ganado casa sufriendo. Te vas a Glasgow, te quedan 4 partidos. El Atlético está muy limitado en Europa. Y esto es muy fácil. Si es que no es de ahora. Bueno, para estar muy limitados en Europa, vamos primeros de grupo con 4 puntos. No digo nada más. También parecía todo muy bien. El año pasado y ganaste un partido de 6. Si me lo habéis dado cuenta, ¿eh? ¿Habéis escuchado a Simeone? Y el año anterior, por cierto, el Atlético no gana ni un partido en casa, ¿eh? Hace dos años no gana ni uno en casa. O sea, que no es de ahora. Que no lo digo por esta Champions. Desde hace varios años el Atlético, como ha dicho Simeone, por la intensidad, porque el campeonato español debe estar por debajo de otros. El Atlético no le da, ¿eh? No le da, no le da. Y es algo obvio. Y el Feyenoord, que a lo mejor al Atlético de hace 10 años, el Atlético de hace 10 años le mete 4, porque físicamente era otra cosa. Hoy, por mucha calidad que tienes, te cuesta. Y con varios titulares fuera, el Feyenoord. Sí, que hoy falta Jiménez, falta Xavik, que repito, estuvo contra el Valencia, ¿eh? Y delante estaba Hugo Duro. Que sí, que falta Barrios. Pero que a ellos le falta Santi Jiménez, le falta el portero, le falta el central. Que ya veremos en Rotterdam qué pasa. A ver, ellos tienen 3 bajas y nosotros 7, ¿eh? O sea, quiero decir... Sí, sí. Sí, pero ¿cuánto cambia el once hoy con respecto a ese? Jiménez, Xavik... Xavik, Xavik... Si juega Xavik, el once es peor. Porque para mí es pelicueta... Pero lo pondría. Yo estoy seguro que lo pondría, tío. La guardia pretoriana de este hombre, ya sabéis cómo funciona. Vale, pues Witzel, Xavik. Es peor para el Atlético. O sea, me lo pones peor. Que me siento muy pequeño. Ya, 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 ya. Pero hoy, hoy, porque no estaba el Santi Jiménez este, pero la espalda de Witzel dura toda mi calle, ¿sabes? Para allá. Yo es que lo digo como lo pienso. Yo creo que el Atlético, ojo, debería pasar como primero, porque por calidad es el mejor equipo. Eso no hay duda. Yo lo dije aquí, por calidad es el mejor. Pero ojo, porque ya el partido de hoy, en casa, ha sido duro. Ha sido duro de pelotas. Y el Pelennor no es el que pasa, porque no deja de ser el Pelennor que viene de la Eredivise. Lo que está claro es que un equipo para competir en Europa no debería sufrir lo que sufre el Atleti en este tipo de grupos. Pero que estamos hablando de un partido de Champions, que no estamos hablando de un partido de primera ref. O sea, que es decir, evidentemente en Europa hay equipos que son muy competitivos. Y me da igual que digáis que es de la Eredivise, porque me da igual. Es decir, al fin y al cabo, es un equipo que está en Champions por algo. Y si está en Champions por algo... A ver, a ver, hay equipos en Champions que no mejoran al Cádiz, ¿eh? Exactamente. Y puedo recordar que no sé si fue el año pasado o el anterior, el Sheriff de Tirasol le ganó al Madrid en su casa 1-2. Grande, soldado del Sheriff. Sí, pero eso le pasa al Madrid, una. Hace tres años el Atlético gana la Liga. No es capaz de ganar, por ejemplo, al Lokomotiv ni a los suplentes del Bayern Lunes. Sí, señor. 1-1, 1-1, 1-1 en Rusia y 0-0 en casa. El pasado gana un partido de seis. O sea, que no es de ahora. Que hace años que el Atlético no le da para competir. Que sí, que hace dos años llegas a las semifinales contra el City. Pero que ese partido está vivo porque defiendes como perros. Exactamente. Y te vencias a pasar aquí. No, está bien. Pero la realidad es esa. O sea, tú puedes aguantar como un perro contra cualquier equipo de Europa. No solo el City, puedes aguantar con cualquiera. Y el partido de vuelta va a estar abierto. Pero aguantas por eso. Aguantas por eso. Y en la vuelta usas tus 20 minutos. Como haces con cualquiera. Sí, pero te da para eso. Eso es lo que te va a dar. Puedes tener suerte o no. Pero eso, lo normal, lo normal es lo que le pasó. Que es que no le dio. Entonces... No, pues no te preocupes. Hablaremos a final de temporada. A ver a dónde hemos llegado. Hombre, yo... Yo es como le ha dicho a alguien hoy. Si el Atlético hace un buen papel, ojalá. Pero a mí me parece que ahora mismo, aunque debe pasar como primero, repito. Porque es que es mejor equipo que los otros tres. Entonces, vamos, me sorprendería que el Atlético, la Lazio... Juan Móvil. Pero debería pasar ahora. A partir de ahí, yo te digo lo que la otra vez. No lo ve. A partir de octavos, yo ya veo que sea lo que Dios quiera. O sea, si llega lejos bien y si no llega lejos, pues normal porque el equipo... Es que el equipo es... Azpilicueta con 34. Witzel con 30 y pico. Xavi con 30 y pico. Es que el equipo está en límite físicamente en Europa. Yo lo veo así. Ojalá poder decirte que vamos a ganarla. Seguro. 7-0 todos los partidos. Pero no puedo. Es que no puedo. Es que no... Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que creo que confundís demasiado. Creo que confundís demasiado. Que lo que hemos jugado hoy es un partido de Champions. Y que evidentemente los partidos de Champions van a ser con esta exigencia. Sea el Celtic, sea el Amberes, sea el... Bueno, el Amberes igual no. Pero sea el Celtic, el Alaccio, el Feyenoord, el Leverkusen, el Oporto como me has recordado tú, el Milan... O sea, como me has recordado la temporada pasada. Pero te recuerdo que al igual que tú me has dicho que la temporada pasada hicimos el papel que hicimos en Champions. Te recuerdo que en Champions tampoco podemos hablar mucho porque el arbitraje tampoco fue el esperado. El arbitraje el año pasado. Y si el arbitraje se hace en condiciones, igual estamos hablando de otra cosa. Que sí, que es mucho hablar. Pero si el Atlético tiene arbitrajes en condiciones, al Atlético le faltan cinco ligas y dos Champions. Da igual, pero no se puede hablar de arbitrajes cuando no puedes con un Brujas. No se puede hablar de arbitrajes. Es verdad. Hombre, eso estoy de acuerdo. Ni con un Brujas ni con un Leverkusen a los que eres infinitamente superior. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué grande!